¡Suscríbete al canal! Este chaval, bueno, a este chaval se le puede ocurrir cualquier cosa porque le sale calidad. Normalmente suele favorecer al Real Madrid y así está siendo. Pero está cometiendo errores en la salida, en las entregas. Sí, está perdiendo balones. Sergio Rivas. Golazo al margen, de momento el Castilla está jugando bien. Evidentemente, mentalmente ha venido muy bien ese gol, para que estén más tranquilos. Pero de momento está manejando bien la situación el Castilla. Sí, está en orden. Pero buena salida, pero buena salida el Castilla, calidad. Hemos salido muy bien, arriba, arriba, hacia la del Cruze. Hay una salida ahí buena, ¿eh? Vita el árbitro, va arriba, segundo palo. Bueno, pues pita el árbitro, va arriba, va arriba, va arriba. ¡Vamos, mamías, chicos! ¡Vamos, mamías, mamías, mamías! ¡Y dos, uno! Qué manía tenía, David, como que no era el perfil Pero qué me estás contando Y el juego también elaborado Sigue, 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 que es un 4 para 4 Ojo de nuevo, Arribas, Arribas, Arribas en la frontal Arribas que sigue, hay que seguir, Arribas Es amarilla, ah, ah Qué conducción de Arribas Y bueno, no ha sido Cuidado, cuidado, la presión, cuidado dentro del área El dispar Ha recuperado Arribas Madre mía, qué ruleta Arribas, apertura hacia la derecha Adarras Otra vez para ser, como se lo explico Para poder locutar 4 personas Siguiendo los protocolos COVID, así que Ahí seguimos, juega Arribas, Arribas para Pinter Posesiones largas Y que el Badajoz sufra sin ella, que viene Arribas Que viene Arribas, que viene Arribas, se marcha de la Vigilación, otra recuperación Vamos, otra recuperación, viene Arribas Arribas, hace Entrar en cualquier momento Qué error, otra vez en la entrega, ahora de Pablo Viene Arribas Estuvo mejor en la primera parte Bailar con la más fea, en el sentido de que Adilson está siendo el mejor jugador en esta segunda parte Arribas, que se queda Y ahora arranca, deja para Arribas Arribas, va por dentro, otra vez Se ofrece Dottor Dottor para Arribas Arribas, atrás Bien, bien Colonga este partido, cuando está Kenneth ya preparado Para sacar al terreno de juego Seis Los cuatro se lo juegan todos Incluso con el empate, el Alcastiale podría estar Podría ser, pero ahí habría que mirar Vamos a ver los goles rápidamente Pero Cabrera, Alcaide, objetivo más que cumplido La primera parte